Música Marlon Ayubi siempre vivió a una velocidad en que la suerte es tan importante como la pericia Se codió con el hambre y la miró con horror Al fin, cuando ya no le quedaba más nada que gambetear en la miseria Este morenito de ojos vivos, rapado a cero Piernas fuertes, cabezazo, habilidad, honestidad, carácter, talento convocante Brilló en el fútbol Orígenes Me inicié en la escuela de Filambanco desde los 13 años Ha sido siempre activo y es su manera de sentirse bien Lo han analizado desde muchos sitios, menos desde el único que es legítimo analizarlo Desde la voluntad, donde quisiera jugar En Europa, creo que cada jugador ecuatoriano tiene el anhelo de jugar fuera del país Más que todo, a mí una persona me gusta Europa Es una persona de gran voluntad Y eso le ha permitido llegar a determinados lugares para los que naturalmente no estaba dotado Un referente internacional A Maquilele, lo miro bastante por su forma de jugar Más que todo es un jugador aguerrido Que pelea todas las pelotas Y me gusta ese jugar muchísimo Admira a Geyoka Geyoka era un indio que caminaba a contramano de la tribu Pero era respetado porque rompía la rutina Y las previsiones de la vida de los demás Marlon Ayoy, un personaje sobre 20 Lecciones espirituales de un guerrero de buena madera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!